Arco es la feria contemporánea más importante de España que se celebra cada año en el mes de febrero en la capital española. Y en este contexto cultural asistimos a la presentación del libro de artista Bodas de Sangre, de la mano de la editorial Ártica y de su autora Lita Cabellut. Bodas de Sangre es el nombre de una de sus obras más conocidas del escritor y poeta andaluz Federico García Lorca. Y también así es como se titula el libro de artista, publicado por la editorial Ártica, que recopila obras de Lita Cabellut y que fue presentado en esta edición de Arco 2020. Bueno Lita, enhorabuena por esta maravilla inspirada en esa gran obra de Federico García Lorca. Ahora con tu obra aquí en Arco, ¿qué les dirías a todas las personas que van a poder disfrutar de ella aquí? Que lean Bodas de Sangre, que lean toda la obra de Lorca, que ha sido, es el artista que nos recuerda que con conciencia hacia la humanidad nos volvemos mejor personas. ¿Qué es para ti Arco? ¿Qué importancia tiene en el mundo del arte aquí en España? ¿Y qué es para ti poder tener la posibilidad de presentar tu obra junto a Ártica aquí? Bueno, Arco es algo que tendríamos que, que estamos muy orgullosos los españoles y hemos demostrado que internacionalmente hemos logrado el nombre y también hemos logrado el sitio para recibir artistas y galerías y coleccionistas donde hay muchísima variedad. Y al ser parte de esta feria con Ártica, todo un orgullo. Ha sido cuatro años trabajar con un equipo de 100 personas que el que, hasta el que tapizaba el libro o encuadernaba las hojas y las cosía, todos estaban bajo esa magia tan especial que es Lorca. Es como que Lorca estaba allí guiándonos de una manera tan bonita. Y solamente se pueden hacer estos proyectos con estos resultados cuando hay un equipo que creemos todos en la belleza. Quédate con Hola TV.